Y le dijo, sirenita, sirenita te amo, acéptame como novio, pues te amo. Pero la sirena negó con la cabeza, tienes un alma humana, respondió, solo si te desprendieras de tu alma podría amarte. Y el joven pescador se dijo, ¿de qué me sirve el alma? No puedo verla, no puedo tocarla, no la conozco, me he de desprender de ella y ella me producirá mucha alegría. Un grito de gozo salió de sus labios y poniéndose en pie en su pintada barca, alargó los brazos a la sirena. Me desprenderé de mi alma, exclamó, y serás mi novia y yo tu novio y en la profundidad del mar viviremos juntos y todo lo que tú has cantado me los enseñarás y todo lo que desees lo haré y nuestras vidas no podrán estar separadas. La sirena rió de placer y ocultó el rostro entre las manos. Pero, ¿cómo me desprenderé de mi alma? exclamó el joven pescador. Dime cómo lo debo ser y verás que lo haré.